La vida es siempre muy agitada. Cuando tenemos tiempo para el trabajo, falta tiempo para hacer lo que nos gusta, como servir a Dios siempre como lo soñamos. Cuando tenemos tiempo, los recursos son escasos. De hecho, tuvimos momentos de mucha prosperidad y dificultad. Antes de los años de las vacas flacas, Dios siempre nos dio en abundancia. Siempre ha sido nuestro deseo dedicar más tiempo para servir a Dios. En una ocasión nos tomamos un año sabático para ayudar a nuestro distrito. Habíamos hecho una reserva y decidimos vivir un año por la fe, más todavía, y dedicar todo el tiempo para Dios. Fue algo maravilloso. Sin embargo, el año se terminó y los recursos. Y volvimos a trabajar en nuestra empresa de marcos de metal, empezando desde cero. Se acercaba la jubilación y soñábamos con dedicar tiempo como jubilados al servicio de Dios, de tiempo completo. Orando y haciendo una de las cosas que más amo, que es preparar predicaciones, decidí consultar a un amigo. Necesitaba escuchar una opinión relativa a una idea que quería presentar en un sermón. Entonces llamé al pastor Jorge Weibuch, amigo de unos 20 años, cuando el Tobadavía estaba empezando su ministerio y fue pastor en nuestro distrito. Ya que había pasado un tiempo que no hablábamos, empezamos la conversación con el trivial, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Y luego la pregunta del pastor fue desafiante, ¿cuáles son los planes para el futuro? Le contesté que nos gustaría jubilarnos y hacer misión, irnos a alguna parte para ayudar en la obra de Dios. El pastor fue aún más desafiante y nos dijo, ¿por qué no ahora? ¿Por qué esperar la jubilación? Bien, necesitamos vivir, pagar nuestros compromisos y también la jubilación. Entonces escuchamos otro desafío, más increíble todavía. Vengan a Uruguay. Sueldo no pagaremos, pero el alojamiento, la comida y los aportes para la jubilación, nosotros lo garantizamos. Y claro, mucho trabajo. Después de mucha oración en la madrugada, decidimos cerrar la actividad de la empresa. Vendimos las herramientas, las máquinas. Y como el nido ya estaba quedando vacío, decidimos alzar el vuelo. Dejamos cerrada nuestra casa. Tuvimos, como toda persona de negocio, algunas crisis a lo largo de la vida profesional. Pero dar un paso así, hacia lo desconocido, hacia lo total desconocido, país, lengua, costumbres, desafíos, no fue más difícil, ya que las crisis de la vida nos enseñan a depender y a confiar en Dios. Y como Abraham, salimos hacia una tierra que el Señor nos mostraría. Al principio por un año, pero ahora ya estamos renovando, por una temporada más. Estamos realizando nuestro sueño de servir a Dios. Nuestra misión, como siempre dice el presidente de la Unión, Pastor Jorge, es transformar el campamento adventista en un lugar que predique la palabra. Constantemente recibimos alumnos de diferentes escuelas de la red y también de otras escuelas. Cada espacio acá debe hablar de la creación y redención de Dios. Siempre serviremos a Dios y a la iglesia como laicos y ahora como voluntarios. Sentimos que tenemos mucho que aportar para la predicación del Evangelio, para que venga Jesús. Entonces, estamos haciendo esto. Como dice Salmo 37.4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Como emprendedores, vivimos muchos momentos de crisis. Solo no fueron peores porque aprendimos a confiar en Dios. Al momento de decidir venirnos a Uruguay, no fue tan difícil, ya que ya habíamos vivido muchas experiencias difíciles. Y como aprendimos a confiar en Dios, lo entregamos todo en sus manos.